Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó a un jefe, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que le servían, hagan lo que él les diga. Hay allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los virus. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve corriente. Tú en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén.